Repsol presenta Onda Day 2016. La mayor concentración de ondas a nivel centroamericano. Domingo primero de mayo. Autódromo Internacional El Jabalí. Ingresos 7 de la mañana. Inscripción 10 dólares. Audio Tuning, JDM y cuarto de milla libre. No te pierdas el evento más grande de ondas en Centroamérica. Patrocinan. Te invita Canal 33.